Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me vuele lejos, que me vuele, que me vuele. No te preocupes, sigue tu camino y deja que te lleve el destino. Si tú sientes que no puedes respirar, es que algo bueno está por pasar. No te preocupes si sientes un vacío y a veces hasta te crees perdido. Si tú sabes lo que quieres alcanzar, no hay nada que te pueda pagar. Llévame, llévame, aunque vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, aunque nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos, que me lleve, que me lleve. Yo lo que quiero es un avioncito, un avioncito que me vuele, que me huele lejos, que me huele, que me huele. No desconfíes de tu corazón, no dudes tienes la razón. Sé que nada te va a pasar, recuerda que tú sabes la verdad. Si aparezco en uno de tus sueños, recíbete, no tengas miedo. Si no entiendes cuando cuento yo, Rupa, no te mandes a te llevar. Llévame, llévame, aunque vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, aunque nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Yo no sé lo que me pasa, hasta se me va el aliento. Ya no encuentro las palabras, pa' expresar lo que yo siento. Y pensar que hay quienes viven con el mismo sentimiento. Deja que te abre el alma, deja que te lleve el viento. Y no olvides que te quise, nuestro amor nunca termina. Desde el día en que te fuiste, ya no hay rosas, solo espinas. Yo no sé quién es más fuerte, si la vida o la muerte. Yo no quiero decir más nada, solo espero tu llegada. Yo lo que quiero es un burrito, un burrito que me lleve, que me lleve lejos. Llévame, llévame, aunque vayas contigo. Llévame, llévame, que no quiero regresar. Llévame, llévame, aunque nace el olvido. Llévame, llévame, que no quiero recordar.